¡Hey guys! ¿Cómo estáis? En realidad Martis no existe, no es mi apellido. Son las primeras sílabas de los segundos apellidos de mis padres. Cuando era pequeña mi helado favorito era el Cola Jet. Era como forma de cohete y era de Coca-Cola, chocolate y limón. Y estaba... ¡Ah! Y ahora ya hace muchísimo tiempo que no me como un Cola Jet. De pequeña quería ser cajera. Me encantaba la caja registradora y que saliese la caja y metiese dinero. Me considero una persona bastante extrovertida. En cualquier lugar donde esté sentada, ya sea un restaurante o algo, necesito estar como de cara a la gente. No me gusta estar de espalda si no quiero controlarlo todo. Quiero estar de cara y controlar toda la situación. De pequeña jugaba a que era locutora de radio, entonces metía cassettes en el radiocassette y me grababa y me hacía mis programas de radio. Cambiaba la voz en plan, soy la locutora, pero te estoy entrevistando a ti. Me he montado unos programas. Tengo la necesidad de olerlo todo. Me considero una persona con bastante personalidad y estilo propio. Me encanta la patata en todas sus formas y en todas sus variedades. Patata frita, patata al horno, patata asada, patata... patata. Soy bastante pesada cuando intento convencer a alguien de algo. Y a veces funciona y a veces me mandan a la mierda. No aguanto el olor a tabaco. Necesito dormir tapada. Ya sea invierno o sea verano, necesito como algo encima de mi cuerpo. No me gusta Starbucks. Y cuando voy por fuerza mayor, no sé qué pedirme. Me encantan los juegos en vez. Mi juego de mesa favorito es el Monopoly. Por haber Monopoly. Para mí, la amistad se cuida a diario. Considero buenos amigos a muy poquitos. Mi chocolate favorito es el de Chocobons. La desaparición de los chicles Boomer marcó un antes y un después en mi vida. Los chicles Boomer, esos que estaban de fresa y de menta, que eran a rayas... Me encantaban. Cuando era pequeña, metí la cabeza en el patio de una amiga, entre dos barrotes de hierro, así... Y no podía salir. Pasaron... No sé... A mí se me hizo eterno. Y al final, me consiguieron sacar. Mido 1,67. Me encanta el olor a peino del monte. Cuando te vas por el monte y que vas con el coche, me encanta trabajar la ventería y... Me cuesta muchísimo ponerme morena. Yo me pongo roja y al día siguiente vuelvo a estar blanca. Puedo desayunar de todo menos leche. Tostadas, bocadillo, kebab, chorizo... Leche, no. Siempre he veraneado en altura, que es un pueblecito que está en Castellón. Y hace ya muchos años que no voy, por eso cualquier excusa es buena para volver a ir. Y pasear por sus calles y recordar mi infancia. Soy una loca de las gafas. Me encanta dormir, de verdad. Me encantan los parques de atracciones. Tengo mil vídeos de pequeña porque mi madre nos grababa en un montón de situaciones. Entonces yo creo que esto de los vídeos me viene de eso. Y la verdad es que agradezco tener todo ese documental de mi vida. Soy súper olvidadiza. Todo el tiempo. Comería y cenaría todos los días fuera de casa en restaurantes para probarlos todos. Y ya está. Cuando voy en coche prefiero la ventanilla bajada. Ya sea invierno, sea verano, me gusta bajar la ventanilla y sentir la brisa de la calle. Mi restaurante favorito es un japonés. No sé cómo lo hago, pero cuando voy al cine siempre llego. O tarde o súper justa que tengo que ir corriendo y no puedo comprarme palomitas ni nada porque empieza la película. No sé. Soy de las que lleva el reloj adelantado cinco minutos. Me encanta descansarme en el coche. Aunque el trayecto sean cinco minutos, yo me descalzo y... ¡Ah! Impulsido. Soy bastante impulsiva y eso a veces no es bueno. Dibujo muy mal. Paral. La que dibuja bien es mi hermana. Yo no he nacido con ese don. Además me acuerdo que en mi colegio, en Navidad y en fin de curso hacían como un librito y ponían los mejores dibujos de todos los niños del colegio. Y yo cuando veía mi dibujo ahí es que montaba una fiesta. A mi hermana la ponían hasta en la portada y a mí jamás me pusieron en la portada. Soy tremendamente nerviosa. Me pongo nerviosa por todo. Y cuando me pongo nerviosa me empieza a doler aquí la barriga y se me pone unos nervios ahí en el estómago. Lo paso fatal. Me distraigo con muchísima facilidad. Cuando voy estreñida solamente tengo que ir al balcón o a la ventana y esperar ahí un ratito a que pase la brisa. Porque no sé qué tiene la brisa, la corriente esa que me pone la piel de gallina y ya pa'l baño. Y ya hemos llegado al número 50. El número 50 es que me encanta hacer reír a la gente. Y estas son las 50 cosas sobre mí. Podría haber escrito muchas más pero necesitaría varios días porque me ha costado recopilar cosas que sean interesantes para vosotros. Perdonad por el cambio este de luz que ha habido porque pasa una nube, se va, pasa otra nube, se va y aquí no para de cambiar la luz. Así que sin más espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!